hola hola a todos los seguidores de basis magazine estoy muy feliz de compartir un nuevo capítulo aquí con ustedes el día de hoy les traigo una mascarilla súper buena para las personas con pieles grasas y pieles con mucho acné así que quédense conmigo en este vídeo espero que lo disfruten y lo hagan en casa esta mascarilla no se recomienda para pieles secas pues quiero contar que cuando el ph de nuestro cuerpo está alterado es cuando viene el acné por eso el bicarbonato es tan bueno para controlarlo regularlo y desaparecer si eres de piel sensible te recomiendo que primero te hagas una prueba en esta zona del rostro y si te hace alguna mala reacción es mejor que la laves y no te la hagas lo único que vamos a necesitar es bicarbonato y agua lo que hacemos es que vamos a tomar tres cucharaditas de bicarbonato ustedes pueden usar las cucharitas pequeñas de su cocina el siguiente paso es agregarle una cucharadita de agua hasta que nos dé una consistencia como esta que no es tan líquida pero tampoco es tan espesa listo yo tengo mi mascarilla aplicada la voy a dejar unos 15 minutos y después la voy a lavar con agua tibia para las personas que sufren de muchísimo acné esta mascarilla la pueden hacer una vez por semana esta mascarilla únicamente se puede hacer en la noche listo yo ya tuve mi mascarilla por 15 minutos ahora lo que hago es que aplico mi tónico de rosas para tonificar mi piel para refrescarlo ustedes saben que yo este producto lo amo porque ha cambiado mi rostro de una manera muy positiva ahora les voy a hablar sobre los beneficios de esta mascarilla los beneficios del bicarbonato es que este nos ayuda a equilibrar el ph de nuestra piel que quiere decir esto que nos va a ayudar a controlar el exceso de grasa de la piel que nos va a ayudar a que nuestra piel no produzca más grasa de lo normal que no se cierren nuestros poros y que no salgan las horribles espinillas y granitos nuestro beneficio de esta mascarilla es que también es un exfoliante así que nos ayuda a eliminar las células muertas de nuestra piel por último les quiero hacer una invitación muy especial y es que me sigan en mi tienda virtual arroa eden by nati es una tienda de maquillaje productos capilares y productos para el cuidado de la piel así que los espero en mi página un abrazo un beso grande que dios los bendiga y no olviden seguir nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo ¡Gracias!